El diseño, que sería el otro paso, una vez que escogimos que fuera Río Negro, necesitamos saber quién hacía el diseño. Entonces buscamos 23 empresas de diseño en todo el mundo, aquí desde Asia, Europa y América. Todas las empresas que tuvieron experiencia en construcción, tanto en aviación, y lo que hicimos nosotros fue que nos buscamos, es muy difícil encontrar, quién sabe, de construcción, que sea arquitecto y sepa del tipo de construcción y que sepa de aviación. Esas combinaciones no se dan. Y encontramos que hay una empresa que es Blanca, que era el único, que tiene una profundidad orgánica grande y es arquitecto también, que construyó muchos lugares, es quien les hace los diseños de la UFTAXA. Entonces contratamos a esta empresa y a la empresa, y ellos hicieron todo lo que es el todo el diseño, con un negocio grande. Obviamente, la UFTAXA tiene cerca de 50 hangares en el mundo, y es la empresa más grande de nivel mundial en esto. Y lo que hicimos nosotros es que queríamos que las empresas siempre buscan, cuando van a iniciar, empezar a hacer los procesos de mejora de calidad y mejorar la productividad y el proceso, con lo que llaman LIM. LIM, que es un sistema de utilización de militares productivos. Lo que hicimos nosotros, innovador, es que aplicamos el LIM desde el diseño, o sea, desde los planos ya tiene el LIM. Y LIM, ¿qué implica? Que uno, desde que hace todo la, en el que tiene una serie de facilidades, en gales, talleres, oficinas, laboratorios, etc., hicimos una serie de tiempos y movimientos, y unas mediciones para poder determinar cada movimiento que haga técnico, cuántas veces tiene que ir al almacén, qué tipo de humedad de pieza lleva, qué peso, como que si es material químico y contaminante o no, una serie de estudios bastante sofisticados, matemáticos, y en base a eso se hace toda la distribución del hangar interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!